Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Asis Galicia, Foxy Chan, Nicolás, Osvaldo Núñez, Nif Olive, Najika Elum, Francisco Domínguez, Chris Underworld, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente. Capítulo 14. En Londres. Mi hermano menor estaba en Londres cuando los marcianos atacaron Woking. Era estudiante de medicina y se estaba preparando para un examen, motivo por el cual no se enteró de la llegada de los visitantes del espacio hasta el sábado por la mañana. Los diarios de ese día publicaban, además de varios artículos especiales sobre el planeta Marte, un telegrama conciso y vago que resultó aún más intrigante por su brevedad. Alarmados por la proximidad de una multitud, los marcianos habían matado a cierto número de personas con un arma muy rápida, según explicaba el telegrama. El mensaje concluía con estas palabras. Aunque con un arma muy rápida, según explicaba el telegrama, los marcianos son formidables. Aunque no han salido del pozo en que cayeron y parecen incapaces de hacerlo, probablemente se debe esto a la mayor atracción de la gravedad terrestre. Sobre este punto basaron los editorialistas sus artículos. Naturalmente, todos los estudiantes de la clase de biología a la que asistía mi hermano estaban muy interesados, pero en la calle no hubo señales de más excitación que la de costumbre. Los diarios de la tarde aprovecharon en todo lo posible las pocas noticias que tenían. No podían contar nada que no fueran los movimientos de las tropas en los alrededores del campo comunal y el incendio de los bosques entre Woking y Weybridge. Luego, a las ocho, la Sea James Cassette lanzó una edición especial, en la cual anunciaba la interrupción de las comunicaciones telegráficas. Se atribuyó este inconveniente a la caída de los pinos ardientes sobre la línea. Aquella noche no se supo nada más respecto a la lucha. Mi hermano no sintió la menor ansiedad con respecto a nosotros, pues sabía por las noticias periodísticas que el cilindro se hallaba a dos millas de mi casa. Decidió ir a aquella noche a visitarme a fin de ver a los marcianos antes de que los mataran. Despachó un telegrama, que no llegó a su destino. Alrededor de las cuatro y pasó la velada en un salón de conciertos. Aquel sábado por la noche también hubo una tormenta en Londres, y mi hermano llegó a la estación de Waterloo en un coche de plaza. En la plataforma de la que suele partir el tren de medianoche se enteró al cabo de un rato de que un accidente impedía la llegada de trenes hasta Walking. No pudo averiguar qué clase de accidente había ocurrido, pues ni las autoridades ferroviarias lo sabían. No hubo ningún revuelo en la estación, ya que los funcionarios de las empresas hacían correr los trenes de esa hora por Virginia Water o Guilford, en lugar de hacerlos pasar, como siempre, por Walking. También estaban ocupados en hacer los arreglos necesarios para alterar la ruta de Southampton y Portsmouth, que sirven los trenes de excursión dominical. Exceptuando a los altos jefes del ferrocarril, pocas personas relacionaron con los marcianos de interrupción de las comunicaciones. En otro relato de estos acontecimientos he leído que el domingo por la mañana se sobresaltó todo Londres ante la noticia de Walking. A decir verdad, no había nada que justificara frase tan extravagante. Muchos de los habitantes de Londres no llegaron a hablar de los marcianos hasta el pánico de lunes por la mañana. Los que se enteraron tardaron un tiempo en comprender plenamente el significado de los telegramas que publicaban los diarios del domingo. La mayoría de los habitantes de Londres no lee los diarios de ese día. Además, la convicción de la seguridad personal está tan grabada en la mente del londiniense y es tan común que los diarios exageren las cosas que pudieron leer sin el menor temor la siguiente noticia. Alrededor de las siete de la noche, los marcianos salieron del cilindro y avanzando bajo la ampara de una armadura de escudos metálicos han destruido por completo a la estación Walking con sus casas adyacentes y a todo un batallón de regimiento de Cardigan. No se conocen detalles. Las ametralladoras Maxim resultan completamente inútiles contra sus armaduras y los cañones fueron inutilizados por ello. Los usares van hacia Jersey. Los marcianos parecen avanzar lentamente hacia Jersey y Whitsort. Hay gran ansiedad en West Surrey y se está acabando trincheras y levantando terraplenes para contener su avance hacia Londres. Así fue como publicó el Sunday Sun la noticia. Y un artículo muy bien redactado que apareció en el referee comparó los acontecimientos con lo que ocurría si se soltaran todas las fieras de un zoológico en una aldea. En Londres, nadie sabía nada respecto a la naturaleza de los marcianos y todavía persistía la idea de que los monstruos debían ser muy torpes. Se arrastran trabajosamente, decían. Era la expresión empleada en todas las primeras noticias respecto a ello. Ninguno de los telegramas pudo haber sido escrito por un testigo presencial. Los diarios dominicales lanzaron a la calle diversas ediciones a medida que llegaban las noticias. Algunos lo hicieron aún sin tenerlas. Mas no hubo nada nuevo que decir al pueblo hasta la caída de la tarde. Cuando las autoridades dieron a las agencias de prensa las noticias que tenían, se afirmaba que los habitantes de Walton y Weybridge, así como también de todo el distrito circundante, marchaban por los caminos en dirección a la capital. Eso era todo. Por la mañana mi hermano fue a la iglesia del hospital de huérfano sin saber todavía lo que había pasado la noche anterior. En el templo llegó alusiones sobre la invasión y el cura dijo una misa por la paz. Al salir compró el referee. Se alarmó a leer las noticias y de nuevo fue a la estación Waterloo para ver si se había establecido la comunicación de nuevo. La gente que andaba por la calle no parecía afectada por las extrañas novedades que proclamaban los vendedores de diarios. Se interesaban, sí. Y si se sentían alarmados, eran sólo para los residentes de las poblaciones que mencionaban. En la estación se enteró por primera vez de que estaban interrumpidas las líneas de Whitsore y Churchsea. Los empleados le dijeron que se habían recibido varios telegramas extraños desde las estaciones de Plymouth y Churchsea, pero que ya no llegaba ninguna noticia más. Mi hermano no pudo obtener informes precisos al respecto. Todo lo que le dijeron fue que estaba librando una batalla en los alrededores de Weybridge. El servicio de trenes estaba muy desorganizado. En la estación había muchas personas que esperaban amigos procedentes del sudoeste. No eran pocos los que protestaban contra la falta de seriedad de la empresa. Llegaron dos trenes procedentes de Richmond, Putney y Kington, con la gente que había ido a pasar el día a orillas del río. Los viajeros encontraron cerrados los muelles y se volvieron. Uno de ellos dio a mi hermano noticias muy extrañas. Hay muchísima gente que llega a Kingston en carros y autos cargados de todos sus efectos personales, dijo. Vienen de Mosey, Weybridge y Walton y dicen que en Churchsea se han oído muchos cañonazos y que los soldados de caballería les han dicho que se vayan enseguida porque llegan los marcianos. Nosotros oímos cañonazos en las estaciones de Hampton Court, pero creíamos que eran truenos. ¿Qué diablos significa todo esto? Los marcianos no pueden salir de su pozo, ¿verdad? Mi hermano no pudo decirle nada. Después descubrió que la alarma había cundido a los clientes de los trenes subterráneos y que los excursionistas de los domingos comenzaban a volver de todas las estaciones del sudoeste ahora demasiado temprana. Pero nadie sabía nada concreto. Todos los que llegaban a las estaciones parecían estar de mal humor. Alrededor de las cinco se produjo gran revuelo en las estaciones al habilitarse la línea entre las estaciones sudestes y sudoeste para permitir el paso de grandes cañones y gran número de roldados. Estas eran las armas que llevaron a Woolwich y Chaitan para proteger a Kingston. Los curiosos hicieron comentarios festivos que fueron contestados de igual guisa por los reclutas. Los comerán. Somos los domadores de las fieras. Y otras frases por el estilo. Poco después llegó un pelotón de policías que hizo retirar a la gente de los andenes. Mi hermano salió entonces a la calle. Las campanas de las iglesias llamaban para el servicio vespertino y un grupo de jóvenes del ejército de salvación llegó cantando por el camino de Waterloo. Sobre el puente había cierto número de holgazanes que observaba una escoria rara de color castaño que llegaba por el río. Ponías el sol y contra un cielo espléndido se recortaban las siluetas de la torre del reloj y de la casa del parlamento. Alguien comentó algo acerca de un cuerpo que flotaba en el agua. Uno de los mirones que afirmaba ser reservista dijo a mi hermano que había visto hacia el oeste los destellos de un heliógrafo. En la calle Wallington que mi hermano se encontró con dos individuos mal entrazados que salían de la calle Fleet con diarios recién impresos y llevaban grandes cartelones. Horrible catástrofe. Gritaban ambos mientras corrían por Wallington. Una batalla en Wayne Bridge. Descripción completa. Se rechaza a los marcianos. Londres en peligro. Tuvo que pagar tres peniques por un ejemplar de ese diario. Solo entonces comprendió en parte la amenaza que representaban los monstruos. Supo que no eran un simple puñado de criaturas pequeñas y torpes, sino que poseían mentes inteligentes que gobernaban enormes cuerpos mecánicos y que podían trasladarse con rapidez y atacar con la tal efectividad que aún los cañones más poderosos no eran capaces de detenerlos. Se los describía como gigantescas máquinas similares a arañas de casi 30 metros de altura, capaces de desarrollar la velocidad de un tren expreso y dueñas de un arma que les pedía un rayo de calor potentísimo. Habíanse instalado baterías en la región de los alrededores de Horsel y especialmente entre los distritos de Woking y Londres. Cinco de las máquinas fueron avistadas cuando avanzaban hacia el Támesis y una de ellas por gran casualidad fue destruida. En los otros casos cerraron las balas y las baterías fueron aniquiladas de inmediato por el rayo calórico. Se mencionaban grandes bajas de soldados, pero el tono general del despacho era optimista. Los marcianos habían sido rechazados, por tanto, no eran invulnerables. Se retiraron de nuevo a su triángulo de cilindros en el círculo que rodeaba a Woking. Los soldados del Cuerpo de Señales avanzaban hacia ellos desde todas direcciones, desde Windsor, Portsmouth, Aldershott y Wohwich. Llegaban cañones de largo alcance y del norte se esperaba uno de 95 toneladas. Un total de 116 estaban ya en posición, casi todos protegiendo la capital. Era la primera vez que se efectuaba una concentración tan rápida e importante de material de guerra. Se esperaba que cualquier otro cilindro que cayera fuera destruido de inmediato por explosivos de alta potencia, los cuales estaban ya fabricando y distribuyendo. Sin duda alguna, continuaba el despacho. La situación era grave, pero se recomendaba al público que no se dejara dominar por el pánico. Se admitía que los marcianos eran criaturas extrañas y extremadamente peligrosas, mas no podía haber más que 20 de ellos contra nuestros millones. A juzgar por el tamaño de los cilindros, las autoridades suponían que no había más de 5 tripulantes en cada uno de ellos, o sea, un total de 15 tal vez. Por lo menos, se había dado muerte a uno y tal vez a más. El público sería advertido con tiempo de la proximidad del peligro y se estaban tomando grandes precauciones para proteger a los habitantes de los suburbios del sudoeste que estaban ahora amenazados. Y así, con reiteradas manifestaciones acerca de que Londres estaba a salvo y la seguridad de que las autoridades podían hacer frente a las dificultades, se cerraba esta cuasi-proclamación. Todo esto estaba impreso en letras grandes, y tan fresca era la tinta que el diario estaba húmedo. No hubo tiempo para agregar ningún comentario. Según mi hermano, resultaba curioso ver cómo se había sacrificado el resto de las noticias para ceder espacio a lo que antecede. Por toda la calle Wellington, se veía a la gente que compraba los diarios para leerlos, y de pronto se oyeron en el strand las voces de los otros vendedores, que seguían a los primeros. La gente descendía de los vehículos colectivos para comprar ejemplares. No hay duda que fuera cual fuese su apatía primera. La gente se sintió muy excitada ante estas novedades. El dueño de una casa de mapas de Strand quitó los póstigos de su escaparate y se puso a exhibir en los varios mapas de Surrey. Mientras marchaba por el Strand en dirección a Travel Guard Square, con el diario bajo el brazo, mi hermano vio a varios de los fugitivos que llevaban a Wes Surrey. Había un hombre que guiaba un carro como el de los verduleros. En el vehículo viajaban su esposa y sus dos hijos junto a algunos muebles. Llegó desde el puente de Westminster, y tras él se vio un carretón de carga, con heno, y cinco o seis personas de aspecto muy respetable que llevaban consigo numerosas cajas y paquetes. Estaban todos muy pálidos, y su apariencia contrastaba notablemente con la de los bien ataviados pasajeros que los miraban desde los ómnibus. Se detuvieron en la plaza como si no supieran qué camino seguir, y al fin, tomaron a Cieneste por el Strand. Poco más atrás llegó un hombre con ropas de trabajo que montaba una de esas bicicletas antiguas con una rueda más pequeña que la otra. Estaba muy sucio, y tenía el rostro blanco como la tiza. Mi hermano tomó entonces hacia Victoria y se cruzó con otros refugiados. Se le ocurrió la vaga idea de que quizá me viera a mí. Notó que había una gran cantidad de policías regulando el tránsito. Algunos de los fugitivos cambiaban noticias con la gente de los vehículos colectivos. Uno afirmaba haber visto a los marcianos. Son calderas sobre trípodes y caminan como hombres, declaró. Casi todos mostraban un carácter muy animado por su extraña aventura. Más allá de Victoria, las tabernas hacían gran negocio con los recién llegados. En todas las esquinas se veían grupos de personas leyendo diarios, conversando animadamente o mirando con gran curiosidad a los extraordinarios visitantes. Esos parecieron aumentar de número al avanzar la noche, hasta que al fin, las calles estuvieron tan atestadas como las de Epson el día del derby. Mi hermano dirigió la palabra a varios de los fugitivos, mas no pudo averiguar nada concreto. Ninguno de ellos le dio noticia de Walking, hasta que encontró a uno que le dijo que Walking había sido enteramente destruido la noche anterior. Vengo de Byfleet, manifestó el individuo. Esta mañana temprano pasó por la aldea un hombre que llamó a todas las puertas para avisarnos que nos fuéramos. Después llegaron los soldados. Salimos a mirar y vimos grandes nubes de humo hacia el sur. Nada más que humo y desde ese lado no llegó nadie. Después oímos los cañones de Church y vimos a la gente que venía de Weybridge. Por eso cerré mi casa y me vine a la capital. En esos momentos predominaban en las calles la idea de que las autoridades tenían la culpa por no haber podido terminar con los invasores sin tanto inconveniente para la población. Alrededor de las ocho, con todo el sur de Londres, se oyeron claramente numerosos cañonazos. Mi hermano no pudo oírlos a causa del ruido del tránsito en las calles principales, pero al tomar por las callejas menos concurridas para ir hacia el río, le fue posible captar con toda claridad los estampidos. Regresó de Westminster a su apartamento de Regenburg, cerca de las dos. Ya se sentía muy preocupado por mí y le inquietaba la evidente magnitud del peligro. Como lo hiciera yo el sábado, pensó mucho en los detalles militares del asunto y en todos los cañones que esperaban en la campiña, así como también en los fugitivos. Con un esfuerzo mental trató de imaginar cómo serían las calderas sobre trípodes de 30 metros de altura. Dos o tres carros cargados de refugiados pasaron por la calle Oxford y varios iban por el camino de Melebone. Pero con tanta lentitud cundían las noticias que la calle Regen y el camino de Portland estaban atestados de sus pasantes dominicales de costumbre. Aunque se notara ahora que muchos formaban grupos para cambiar ideas, y por Regenburg había tantas parejas conversando bajo los faroles de gas como en otras oportunidades. La noche estaba cálida y tranquila, así como también algo opresiva, y el estampido de los cañonazos continuó de manera intermitente. A medianoche pareció que hubieran relámpagos en dirección al sur. Mi hermano leyó el diario temiendo que me hubiera ocurrido lo peor. Estaba inquieto, y después de la cena salió de nuevo a pasear sin rumbo. Regresó y en vano quiso distraer su atención dedicándose al estudio. Se acostó poco después de medianoche y en la madrugada de lunes le despertó el ruido distante de las llamadas a la puerta, de pies que corrían de tambores lejanos y de campanadas. Sobre el cielo vio reflejos rojos. Por un momento se quedó asombrado, preguntándose si había llegado el día o si el mundo estaba loco. Después saltó del lecho para correr hacia la ventana. Su habitación era un ático, y al asomar la cabeza se repitió en toda la manzana el ruido que produjera su ventana al abrirse, y en otras aberturas aparecieron otras cabezas como la suya. —¿Alguien? —comenzó a formular preguntas. —¡Ya llegan! —grita un policía llamando a una puerta. —¡Llegan los marcianos! —acto seguido corrió hacia la puerta contigua. El batir de tambores y las notas de un clarín acercasen desde el cuartel de la calle Avni, y todas las iglesias de los alrededores mataban el sueño con el repiqueteo de sus campanadas. Se oían puertas que se abrían y todas las ventanas de la manzana se iluminaron. Calle arriba. Llegó velozmente un carruaje cerrado que pasó haciendo gran ruido sobre las piedras de la calle y se perdió en la distancia. Poco después llegaron dos autos de plaza. Los precursores a una larga procesión de vehículos que iban en su mayor parte hacia la estación Chulteform, donde cargaban entonces los trenes especiales del noroeste en lugar de hacerlos desde Houston. Durante largo rato estuvo mi hermano asomado a la ventana, lleno de asombro mirando a los policías que llamaban a todas las puertas y comunicaban su incomprensible mensaje. Luego se abrió la puerta de su habitación y entró el vecino que ocupaba el cuarto del otro lado del corredor. El hombre vestía pantalones, camisa y zapatillas. Llevaba colgando a los tirantes y tenía el cabello en desorden. —¿Qué diablos pasa? —preguntó. —¿Es un incendio? —¡Qué maldita sea endiablada! Ambos se asomaron por la ventana, esforzándose por oír lo que gritaban los agentes de su policía. La gente salía de las calles lateralmente y formaban grupos en las esquinas. —¿Qué demonios está pasando? —volvió a preguntar el vecino. Mi hermano le respondió algo vago y empezó a vestirse, lleno entre prenda y prenda hasta la ventana para no perder nada de lo que sucedía en las calles. Al poco rato llegaron hombres que vendían diarios. —¡Londres en peligro de sufocación! —gritaban. —¡Han caído las defensas de Kingston y Richmond! —¡Horribles desastres en el Valle del Tamesis! —y todo a su alrededor, en los cuartos de abajo, en las casas de ambos lados, y de la acera opuesta y detrás del Park Terrace, y en un centenar de otras calles de aquella parte de Maile y Bone, y del distrito de Westbourne Park y Zampaneras, hacia el oeste y el noroeste, y en Kilbourne, y en St. John's Wood, y en Hampstead, hacia el este en Shoaldurch, Ivory, Hagerston y Huxton, y en suma en toda la vasta ciudad de Londres, desde Illyn hasta Aileshams. La gente se reservaba los ojos y abría las ventanas para mirar hacia afuera y formular preguntas, y se vestía apresuradamente cuando los primeros soplos de la tormenta del temor empezaban a recorrer las calles. Aquello fue el alba del gran pánico. Londres, que el domingo por la noche se había acostado estúpido e inerte, despertó en la madrugada del lunes para hacerse cargo de la inminencia del peligro. Como desde su ventana no podía enterarse de lo que pasaba, mi hermano bajó a la calle en el momento en el que el cielo se teñía de rosa con la llegada del alba. La gente que huía a pie y en todas clases de vehículo se tornaba cada vez más numerosa. ¡Humo negro! Gritaban unos y otros. Fue inevitable que cundiera el terror y se contagiaran todos los de la misma enfermedad. Mientras mi hermano vacilaba sobre el escalón de la puerta, vio que se acercaba otro vendedor de diarios y adquirió uno. El hombre corría con todos los demás y al mismo tiempo iba vendiendo sus diarios a un chelín del ejemplar. Grotesca combinación de pánico y ansia lucrativa. Y en ese diario leyó mi hermano al catastrófico despacho del comandante que había. Este decía. Los marcianos están descargando enormes nubes de vapor negro y ponzoñoso por medio de cohetes. Han destrozado nuestras baterías, destruido Richmond, Kingston y Waveland y avanzan lentamente hacia Londres, arrasando todo lo que haya a su paso. Es imposible detenerlos. La única manera de salvarse del humo negro es la fuga inmediata. Eso era todo. Pero bastaba. Toda la población de la gran ciudad de seis millones de habitantes se ponía en movimiento y echaba a correr. No tardaría mucho en huir en masa hacia el norte. ¡Humo negro! Gritaban las voces. ¡Fuego! Las campanas de las iglesias doblaban sin cesar. Un carroqueado con poca habilidad se volcó en medio de los gritos de sus ocupantes y fue a dar contra una fuente. Las luces se encendían en todas las casas y algunos de los autos que pasaban tenían todavía sus faroles encendidos y en lo alto del cielo acrecentándose la luz del nuevo día. Mi hermano oyó que corrían todos en las habitaciones y subían y bajaban las escaleras. La casera llegó a la puerta envuelta en un salto de cama y seguida por su esposo. Cuando se dio cuenta de todas estas cosas volvió apresuradamente a su cuarto. Puso en sus bolsillos las diez libras que constituían todo su capital y volvió a salir entonces a la calle. Capítulo 15. Lo que sucedió en Surrey. Los marcianos habían renovado su ofensiva cuando el cura y yo nos hallábamos hablando acerca de Helmford y mientras mi hermano observaba los grupos de fugitivos que llegaban por el puente de Wilmingstor. Según puede conjeturarse por los relatos diversos que se hicieron de sus actividades, la mayoría de ellos estuvieron haciendo sus preparativos en el pozo de Horsell hasta las nueve de aquella noche, apresurando un trabajo que provocó grandes cantidades de humo verde. Tres de ellos salieron alrededor de las ocho y avanzando lenta y cautelosamente pasaron por Byfleet y Pyrford en dirección a Ripley y Weybridge, llegando así a la vista de las baterías que esperaban el momento de entrar en acción. Estos marcianos no avanzaron unidos, sino a una distancia de milla y media uno del otro, y se comunicaron por medio de aullidos como el unular de una sirena. Fueron estos aullidos y los cañonazos procedentes de St. George Hill los que oímos nosotros en Upper Halliford. Los artilleros de Ripley, voluntarios de poca experiencia que nunca debieron haber ocupado aquella posición, dispararon una andada prematura e inútil y escaparon a pie y a caballo por la aldea desierta. El marciano al que atacaron marchó tranquilamente hasta sus cañones, sin usar siquiera su rayo calórico. Avanzó por entre las pistas de artillería y cayó inesperadamente sobre los cañones de Pain Shield Park, los cuales destruyeron por completo. Pero los soldados de St. George Hill estaban semejores dirigidos o eran más valientes. Ocultos en un bosquecillo como estaban, parecen haber tomado por sorpresa al marciano que se lleva más próximo a ellos. Apuntaron sus armas tan deliberadamente como si hicieran prácticas de tiro e hicieron fuego desde una distancia de mil metros. Las granadas estallaron en todas las alrededores del monstruo y le vieron avanzar unos pasos más, tambalearse y después finalmente caer. Todos gritaron jubilosos e inmediatamente volvieron a aclarar los cañones. El marciano derribado lanzó un prolongado grito ululante y de inmediato le respondió a uno de sus compañeros apareciendo por entre los árboles del sur. Una de las granadas había destruido una pata del tripo de que sostenía al marciano caído. La segunda descarga no hizo blanco, y los otros dos marcianos hicieron funcionar simultáneamente sus rayos calóricos apuntando a la batería. Estalló la munición. Se incendieron los pinos de los alrededores y solo escaparon uno o dos de los artilleros que ya corrían sobre la cima de la colina. Después de esto parece que los tres gigantes sostuvieron una conferencia y se detuvieron. Y los exploradores si los observaban afirman que permanecieron allí parados durante el siguiente... no lo sé, tal vez 30 minutos. El marciano que fuera derribado salió muy despacio de su capuchón y se puso a reparar el daño sufrido por uno de los soportes de su máquina. Alrededor de las nueve ya había terminado y se volvió a ver su capuchón por encima de los árboles. Eran las nueve y minutos cuando llegaron hasta las tres sentinelas otros cuatro marcianos que llevaban gruesos tubos negros. Uno de estos tubos fue entregado cada cual de los tres y los siete se distribuyeron entonces a igual distancia entre sí, formando una línea curva entre St. George Hall, Weybridge y la aldea de Sand, al sudoeste de Ripley. Tan pronto como comenzaron a moverse, volaron de las colinas una docena de webes que advirtieron del peligro de las baterías de Tyron y Heshore. Al mismo tiempo cuatro de los gigantes similarmente armados con tubos cruzaron el río y a dos de ellos vimos el cura y yo cuando avanzábamos trabajosamente por el camino que se extiende al norte de Halliford. Nos pareció que se morían sobre una nube, pues una neblina blanca cubrió los campos y se elevaba hasta una tercera parte de su altura. Al ver el espectáculo el cura lanzó un grito ahogado y echó a correr, pero yo sabía que era inútil escapar de esa manera y me volví hacia un costado para internarme por entre los matorrales y bajar a la ancha zanja que abordé al camino. Él volvió la cabeza, vio lo que hacía Joe y fue a unirse conmigo. Los dos marcianos se detuvieron, el más próximo mirando hacia Sunbury y el otro en dirección a Stainis a bastante distancia. Habían cesado sus aullidos y ocuparon sus posiciones en la extensa línea curva en el silencio más absoluto. Esta línea era una especie de media luna de 12 millas de largo. Jamás se ha iniciado una batalla con tanto silencio. Para nosotros y para algún observador situado en Ripley, el efecto hubiera sido el mismo. Los marcianos parecían estar en plena posesión de todo lo que cubría la noche, iluminada solo por la luna, las estrellas y los últimos resplandores ya débiles del día fenecido. Pero enfrentando a esa media luna desde todas partes en Stainis, Huntslow, Dyrton, Hesher, Ockham, detrás de las colinas y bosques del sur del río y al otro lado de las campiñas del norte, se hallaban los cañones. Estallaron los cohetes de señales y llovieron sus chispas fugazmente en lo alto del cielo y los que servían a los cañones se dispusieron a la lucha. Los marcianos no tenían más que avanzar hacia la línea de fuego e inmediatamente sellaría la batalla. Sin duda alguna la idea que predominaba en las mentes de todos, tal como ocurría conmigo, era la referente al enigma de lo que los marcianos pensaban de nosotros. ¿Se darían cuenta de que estábamos organizados, teníamos disciplina y trabajábamos en conjunto? ¿O interpretaba nuestros cohetes, el estallido de nuestras granadas y nuestras constantes vigilancias de su campamento como interpretaríamos nosotros la furia a unanimidad de ataque de un enjambre de abejas cuya colmena hubiéramos destruido? ¿Soñaban que podrían exterminarnos? Un centenar de preguntas similares presentaban en mi mente mientras vigilaba el sentinela. Además, tenía yo presente las fuerzas ocultas que se llevaban en dirección a Londres. Habrían preparado trampas. ¿Estaban listas las fábricas de Hounslow? ¿Tendrían los londinenses el coraje de defender su ciudad hasta el fin? Luego, al cabo de una espera que nos resultó interminable, oímos el estampido distante de un cañonazo. Siguió otro y luego otro más cercano, y entonces el marciano que se llevaba próximo a nosotros levantó su tubo y lo descargó como una pistola, produciendo un estampido estruendoso que hizo temblar el suelo. Lo mismo hizo el gigante que estaba hacia el lado de Stains. No hubo fogonazo ni humo, solo se produjo la detonación. Me llamaron tanto la atención esas armas y las detonaciones continuadas que olvidé el riesgo y trepé hasta el matorral para mirar hacia Zumburi. Cuando hice esto, oí a Dea detonación y un proyectil de buen tamaño pasó por el aire en dirección a Hounslow. Esperé por lo menos ver humo o fuego u otra evidencia de afectividad. Mas todo lo que fui fue el cielo azul profundo, con una estrella solitaria y la neblina blanca que se extendía sobre la tierra, y no hubo otro golpe ni una explosión que hiciera eco en la primera. Volvió a reinar el silencio. —¿Qué pasó? —preguntó el cura acercándoseme. —Sólo el cielo lo sabe —repuse. Pasó un murciélago que se perdió a la distancia. Comenzó luego un distante tumulto de gritos que cesó de pronto. Miré de nuevo al marciano y vi que iba ahora hacia el este con paso rápido y bamoleante. A cada momento esperaba yo que disparara contra él alguna de las baterías ocultas, pero el silencio de la noche no fue interrumpido por nada en absoluto. —La figura del marciano fue tornándose más pequeña a medida que se alejaba y al fin se lo tragaron la neblina y las sombras de la noche. Siguiendo un mismo impulso, ambos trepamos más arriba. En dirección a Zumburi se pudo ver algo oscuro, como si hubiera crecido súbitamente por allí una colina cónica que nos impidiera ver más allá, y luego, algo más lejos, por el lado de Walden, vimos otro bulto similar. Esas formas elevadas que se fueron tornando más bajas y anchas mientras las mirábamos. Impulsados por una idea súbita, miré hacia el norte y percibí por allí la tercera de aquellas lomas negras. Reinaba un silencio de muerte. Hacia el sudeoeste, oímos entonces a los marcianos que huchaban para comunicarse unos con otros, y luego volví a temblar el aire con el distante detonar de sus armas, pero la artillería terrestre no respondió al ataque. En ese momento, no comprendimos de qué se trataba, pero después me enteraría yo del significado de aquellas lomas que se formaban sobre la tierra. Cada uno de los marcianos que integraban la línea que avanzaba que he descrito había descargado por medio del tubo un enorme recipiente sobre las colinas, arboladas, grupos de casas u otro refugio posible para los cañones. Algunos dispararon solo uno de los recipientes, otros dos, como el que viéramos nosotros. Se dice que el de Ripley descargó no menos de cinco. Los recipientes se rompían al dar con tierra. No estallaban, y al instante dejaban en libertad un enorme volumen de un vapor pesado que se levantaba en una especie de nube, una loma gaseosa que se hundía y se extendía lentamente sobre la región circundante, y el contacto de aquel vapor significaba la muerte para todo ser que respira. Este vapor era pesado, mucho más que el humo más denso, de modo que después de haberse elevado al romperse el recipiente, volvía a hundirse por el aire y corría por sobre todo el suelo más bien como un líquido, abandonando las colinas y extendiéndose por los valles, zanjas y corrientes de agua tal como lo hace el gas de ácido carbónico que emerge de las fisuras volcánicas, y al entrar en contacto con el agua se operaba una transformación química y la superficie del líquido quedaba cubierta instantáneamente por una escoria que se hundía con lentitud para dejar sitio al resto de la sustancia. Esta escoria era insoluble, y resultaba extraño que, a pesar del efecto mortal del gas, se pudiera beber el agua así contaminada sin sufrir daño alguno. El vapor no se disipaba como lo hace el verdadero gas. Quedaba unido en montones, corriendo lentamente por la tierra y cediendo muy poco a poco el empuje del viento para hundirse, al fin, en la tierra en forma de polvo. Con excepción de que un elemento desconocido da un grupo a cuatro líneas en el azul del espectro, nada sabemos sobre la naturaleza de esta sustancia. Una vez terminada su dispersión, el humo negro se adhería tanto al suelo, aún antes de su precipitación, que a 15 metros de altura en los techos y en los pisos superiores de las casas altas, así como también en los árboles, existía la posibilidad de escapar a sus efectos punzoñosos, como quedó demostrado aquella noche de Street Chauva Midayton. El hombre que se salvó en el primero de estos lugares hace un relato notable de lo extraño de aquella corriente negra y de cómo la vio desde el campanario de la iglesia, así como también del aspecto que tenían las casas de la aldea al elevarse como fantasmas sobre ese mar de tinta. Durante un día y medio, permaneció allí fatigado, medio muerto de hambre y quemado por el sol, viendo el cielo azul en lo alto y abajo de la tierra como una extensión del terciopelo negro de lo que sobresalían tejados rojos, las copas de los árboles y más tarde setos velados, portones y paredes. Pero aquello fue en Street Chauva, donde el vapor negro quedó hasta hundirse por sí solo en la tierra. Por lo general, cuando ya había servido sus fines, los marcianos lo eliminaban por medio de una corriente de vapor. Esto hicieron con las damas de vapor próximas a nosotros, mientras los observábamos desde las ventanas de una casa abandonada de Upper Halliford, donde nos habíamos refugiado. Desde allí vimos moverse los reflectores sobre Richmond Hill y Kingston Huey, y alrededor de las once tembló la ventana y oímos el estampido de los grandes cañones de sitio que instalaran en aquellos lugares. Las detonaciones continuaron intermitentemente, por espacio de un cuarto de hora, disparando granadas al azar contra los marcianos invisibles que se encontraban en Hampton y Dayton. Después, se apagaron los pálidos rayos de la luz eléctrica y fueron reemplazados por un resplandor rojizo. Luego, cayó el cuarto cilindro, un brillante meteoro verde. Supe más tarde que había ido a dar a Boisheel Park. Antes de que entraran en acción los cañones de Richmond y Kingston, hubo una andanada breve en dirección al sudoeste, y creo que fueron los artilleros que dispararon sus armas antes que el vapor negro los envolviera. De esta manera, y hablando tan metódicamente como lo harían los hombres para exterminar una colonia de avispas, los marcianos extendieron su vapor por todo el campo en dirección a Londres. Los extremos de su fila se fueron separando lentamente hasta que al fin se hallaron extendidos desde Hanwell a Conville y Malden. Durante toda la noche avanzaron con sus mortíferos tubos. Después que fue derribado el marciano en St. George Hill, ni una sola vez dieron a la artillería la oportunidad de hacer otro blanco. Donde hubiera la posibilidad de que se encontrara un arma oculta descargaban otro recipiente de vapor negro, y donde los cañones estaban a la vista empleaban el rayo calórico. Alrededor de medianoche, los árboles que ardían en las laderas de Richmond Park y el resplandor de Kingston Hill proyectaban su luz sobre una capa de humo negro que cubría todo el valle del Támesis y se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Por este mar de tinta avanzaban dos gigantes que lanzaban hacia todos lados sus chorros de vapor para limpiar el terreno. Aquella noche los marcianos no emplearon mucho su rayo calórico, ya sea porque disponían de una cantidad limitada del material con el que producían este rayo o porque no deseaban destruir el país y no solo terminar con la oposición que les presentaran. En este último tuvieron el mayor éxito. El domingo por la noche terminó la oposición organizada contra sus movimientos. Después no hubo ya ningún grupo de hombres que pudiera enfrentárseles. Tan inútil era la empresa. Aún las tripulaciones de los torpedos y destructuras que subieron por el Támesis con sus embarcaciones se negaron a parar, se amotinaron y volvieron de nuevo a la proa hacia el mar. La única operación ofensiva que se aventuraron a llevar a cabo los hombres después de aquella noche fue la preparación de minas y pozos y aún en eso no se trabajó con mucho entusiasmo. Solo podemos suponer el destino corrido por las baterías de Herschel, las cuales aguardaban con tanta expectación la llegada del enemigo. Sobrevivientes no hubo. No podemos imaginar el orden reinante. Los oficiales de guardia, los artilleros listos, las balas al alcance de la mano, los servidores de las piezas con sus caballos y carros, los grupos civiles que esperaban tan cerca como les era permitido, la quietud de la noche, las ambulancias y las tiendas de los enfermeros con los heridos del Weybridge. Luego, luego el estampido apagado de los disparos que efectuaron los marcianos, el proyectil que volaba sobre árboles y casas para romperse en los campos cercanos. También podemos imaginar el cambio de actitud de todos. El humo negro que avanzaba rápidamente y se elevaba ennegreciéndolo todo para caer luego sobre sus víctimas. Los hombres y caballos, velados por el gas corriendo desesperados para ir a caer al fin. Los cañones abandonados, los soldados abatiéndose en el suelo y la expansión rápida del cono de humo opaco. Y luego, la noche y la muerte, nada más que una masa silenciosa de vapor que oculta a sus muertos. Antes del amanecer, el vapor negro corría por las calles de Richmond y el ya casi desintegrado organismo del gobierno hacía un último esfuerzo, a fin de preparar a la población de Londres para la gran huida. Capítulo 16. El Éxodo de Londres. Ya habría imaginado, el oyente, la rugiente ola de miedo que azotó a la ciudad más grande del mundo al amanecer del lunes. La corriente de fuga, que se fue convirtiendo con rapidez en un torrente enfurecido a los alrededores de las estaciones ferroviarias. Se convirtió en una lucha a muerte en los muelles del Támesis y buscó una salida para todos los canales disponibles del norte y del este. A las 10 de la mañana perdía coherencia la organización policial y a medio día se desplomaba por completo la de los ferrocarriles. Todas las líneas ferroviarias del norte del Támesis y los habitantes del sudoeste habían sido advertidos del peligro de la medianoche del domingo y los trenes se llenaban con rapidez, mientras que la gente luchaba con salvaquismo por conseguir espacio en los vagones. A las 3 de la tarde, muchos eran aplastados y pisoteados, aún en la calle Bishop's Gate. A 200 metros de la estación de la calle Liverpool, se disparaban revólveres, se apuñalaban a muchos y a los agentes de policía que fueron enviados a dirigir el tránsito, se dejaban llevar por la cólera y rompían las cabezas de las personas a las que debían proteger. Y al avanzar el día y negarse los maquinistas y fogoneros a regresar a Londres, la presión del éxodo obligó a la multitud a alejarse de las estaciones y volcarse por los caminos que iban hacia el norte. A mediodía se habían visto un marciano en Burns y una nube de vapor negro que se hundía lentamente avanzado por el Támesis y los llanos de Lambeth, impidiendo la huida por los puentes. Otra nube negra presentóse sobre Ealing y rodeó un grupito de sobrevivientes que se hallaba en Castle Hill y que de allí no pudo descender ya. Después de una inútil tentativa por subir a un tren del noroeste en Chomps Farm, mi hermano salió a ese camino. Cruzó por entre un enjambre de vehículos y tuvo la suerte de ser uno de los primeros que saquearon un negocio de venta de bicicletas. El neumático delantero de la máquina que obtuvo se abrió al sacarlo por el escaparate, pero sin darle importancia montó en ella y partió sin otra herida que un golpe recibido en la muñeca. La parte inferior de la empinada Averston Hill era impasable, debido a los cadáveres de numerosos caballos allí caídos y mi hermano tomó entonces por el camino Belsize. Así logró salvarse de lo peor del pánico, soslayando el camino Edward y llegar a la población alrededor de las siete, fatigado y con mucho apetito, pero muchísimo antes que la multitud. A lo largo del camino se hallaba la gente apiñada, observando con gran curiosidad a los fugitivos. Allí le pasó un grupo de ciclistas, varios jinetes y dos automóviles, a una milla de Edward, que rompió la llanta delantera de su bicicleta y tuvo que abandonar la máquina y seguir caminando a pie. En la calle principal de la aldea habían algunos comercios abiertos y los pobladores se agrupaban en las aceras, los portales y ventanas mirando asombrados a la extraordinaria procesión de fugitivos que llevaba allí, caminando toda la noche. Mi hermano consiguió obtener algo de alimento en una hostelería. Por un tiempo se quedó en Edward, sin saber qué rumbo tomar. Los refugiados aumentaban en número. Muchos de ellos, como mi hermano, parecían dispuestos a quedarse en la aldea. No había nuevas noticias de los invasores de Marte. A esa hora, el camino estaba testado, pero la congestión no era grave. La mayoría de los fugitivos montaban bicicletas, pero pronto se vieron algunos automóviles, autos de plaza y carruajes cerrados, que levantaban el polvo en grandes nubes por el camino hacia St. Elvans. La idea de ir hasta Chumsford, donde tenía algunos amigos, impuso. Al fin a mi hermano a partir por un camino tranquilo que se extendía hacia el este. Poco después llegó a un portillo de Molinete, y luego de transponerlo siguió un sendero que iba hacia el noroeste. Pasó cerca de varias grancas y algunas aldeas cuyos nombres ignoraba. Vi a pocos fugitivos, hasta que se encontró en el sendero de High Burnet con dos damas que fueron luego sus compañeras de viaje. Llegó al lugar a tiempo para salvarlas. Oyó sus gritos, y al correr para dar vuelta a la curva vio a un par de individuos que se esforzaban por arrancarlas del cochecito en el que viajaban, mientras que un tercero trataba de contener el nerviosismo de su caballo. Una de las damas, mujer baja y vestida de blanco, no hacía más que gritar, pero la otra, una joven morena y esbelta, golpeaba con su lático al hombre que la tenía sujeta por una muñeca. Mi hermano se hizo cargo de la situación al instante. Lanzó un grito y corrió hacia el lugar en que se desarrollaba la lucha. Uno de los hombres desistió de sus intenciones y se volvió hacia él. Al ver la expresión del otro, mi hermano comprendió que era inevitable una pelea, y como era un pugilista experto, lo atacó inmediatamente derribándolo contra la rueda del vehículo. No era ese el momento apropiado para mostrarse caballeresco, y acto seguido lo desmayó de un puntapié. Tomó luego por el cuello al que aprisionaba la muñeca de la dama. Oyó entonces ruidos de los cascos. Sintió que el látigo le golpeaba entre los ojos, y el hombre al que hacía se liberó, y echó a correr por el camino. Medio atontado se encontró frente al que había contenido al caballo, y vi entonces que el coche se alejaba camino abajo meciéndose de un lado a otro, y con ambas mujeres vueltas hacia él. Su antagonista, que era un sujeto fornido, trató de abrazarlo, y él le contuvo con un golpe en la cara. El otro se dio cuenta entonces de que estaba solo y dio un salto para esquivarlo, y correr tras el auto. Mi hermano le siguió y cayó al suelo. Otro de los sujetos que había echado a correr tras él cayó también. Un momento después acercó el tercero de los individuos, y entró los dos. Lo ataron. Mi hermano se habría visto en un grave apuro si la dama del gana no hubiera vuelto en su ayuda con gran audacia. Parece que tenía un revólver, pero el arma estaba debajo del asiento cuando lo atacaron. Disparó desde seis metros de distancia, y la bala pasó a escasos centímetros de la cabeza de mi hermano. El menos valeroso de los ladrones se echó a correr seguido por su compañero, que le reprochaba su cobardía. Ambos se detuvieron junto al que yacía tendido en el camino. —¡Tome esto! —dijo la joven a mi hermano dándole el revólver. —¡Vuelva al auto! —lo ordenó él mientras enjuagaba la sangre que emanaba de sus labios. Ella se volvió sin decir palabra, y ambos marcharon hacia donde la mujer de blanco se fue esforzaba por contener al atemorizado caballo. Los ladrones aparecían haberse dado por vencidos, y se alejaron después. —Me sentaré aquí, si me lo permiten —dijo entonces, y subió al pescante. La dama miró sobre su hombro. —¡Dame las riendas! —dijo, y asusó al caballo de un ladigazo. Un momento más tarde, una curva del camino ocultó a los tres ladrones que se iban. De esta manera, completamente inesperada, mi hermano se encontró jadeante con un corte en su labio, la barbilla mayugada y los nudillos lastimados. Viajando por un camino desconocido con estas dos mujeres, se enteró de que era la esposa y la hermana menor de un cirujano que vivía en Stenmore, y que había vuelto en la madrugada de atender un caso urgente en Pynor. Al enterarse de una estación del camino que avanzaban los marcianos, fue apresuradamente a su casa. Despertó a las mujeres, empaquetó algunas provisiones, puso su revólver debajo del asiento, por suerte para mi hermano, y les dijo que fueran a Edward, donde podrían tomar un tren. Se quedó atrás para avisar a los vecinos y dijo que las alcanzaría a las cuatro y media de la mañana. Pero eran ya cerca de las nueve y no habían vuelto a verlo. En Edward, no pudieron detenerse debido al intenso tránsito que pasaba por la aldea, y por eso fueron hasta ese camino lateral. Esto fue lo que le contaron a mi hermano poco a poco. Cuando volvieron a detenerse cerca de New Burnett, él les prometió hacerles compañía, por lo menos hasta que decidieran lo que iban a hacer, o hasta que llegara el médico. Manifestó ser experto en el manejo del revólver, arma desconocida para él, a fin de infundir desconfianza. Hicieron una especie de campamento al lado del camino y el caballo se puso a mortisquear un seto. Él les contó su huida de Londres y todo lo que sabía de los marcianos. El sol fue ascendiendo en el cielo y al cabo de un tiempo dejaron de hablar y se quedaron esperando. Varios caminantes pasaron por allí, y por ello supo mi hermano algunas noticias. Cada respuesta que recibía acrecentaba su impresión del gran desastre sufrido por la humanidad y aumentaba su convicción de que era necesario proseguir la huida inmediatamente. Por este motivo, lo sugirió a sus acompañantes. —Tenemos dinero —dijo la más delgada, y vaciló un poco. Miró a mi hermano a los ojos y desapareció su incertidumbre. —Sí, yo también tengo —dijo él. Ella le explicó que llevaban 30 libras en oro, además de un billete de 5, y sugirió que con eso podrían tomar un tren a St. Elven's o en New Burnet. Mi hermano creyó imposible a cerro, ya que había visto lo ocurrido en Londres con los trenes, y expresó su idea de cruzar Hexas hacia Harwich y así escapar del país. La señora Effinstone, que era la dama de blanco, no quise escuchar razones y siguió llamando a George, pero su cuñada era muy decidida y finalmente accedió a la sugestión de mi hermano. Así pues, siguieron hacia Burnet con la intención de cruzar el gran camino del norte. Mi hermano iba caminando junto al auto para cansar al caballo lo menos posible. A medida que avanzaba el día, se acrecentaba el calor y la arena blancuzca sobre la que pisaban se tornó cegadora y ardiente, de modo que sólo pudieron viajar con mucha lentitud. Los setos estaban cubiertos de polvo, y mientras avanzaban hacia Burnet, oyeron cada vez más claramente un tumulto extraordinario. Comenzaron a encontrarse con más gente. En su mayoría miraban todos hacia adelante con la vista fija. Iban murmurando por lo bajo. Estaban fatigados, pálidos y sucios. Un hombre vestido de etiqueta se cruzó con ellos. Iba caminando y con los ojos fijos en el suelo. Oyeron su voz, y al volverse para mirarlo, le vieron llevarse una mano a los cabellos y golpear con la otra algo invisible. Pasado su paroxismo, de ira continua, continuó caminando sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Cuando siguieron hacia la encrucijada al sur de Burnet, vieron a una mujer que se aproximaba al camino por un campo a la izquierda, llevando a un niño en brazos, y seguida por otros dos. Luego, apareció un hombre vestido de negro con un grueso bastón en una mano y una maleta en la otra. Después vieron llegar por la curva un carrito arrastrado por un sudoroso caballo negro, y guiado por un joven de sombrero hongo, cubierto de polvo. Viajaban con el tres muchachas y un par de niños. —¿Por aquí podremos dar la vuelta por Edward? —preguntó el conductor, que estaba muy pálido. Cuando mi hermano le hubo contestado afirmativamente, tomó hacia la izquierda, azotó al caballo y se fue sin darle las gracias. Mi hermano notó un humo gris pálido que se levantaba entre las casas que tenía frente a sí y que velaba la bachada blanca de un edificio que se hallaba detrás de las villas. La señora Effingstone lanzó un grito al ver una masa de llamas rojas que saltaban de las viviendas hacia el cielo. El ruido tumultuoso resultó ser ahora una cacofonía de voces al rechinar de muchas ruedas, el crujir de vehículos y el golpear de casco sobre el suelo. El camino de Esquería llegó a una curva cerrada, a menos de cincuenta metros de la encrucijada. —¡Dios mío! —gritó la señora Effingstone. —¿A dónde nos lleva usted? Mi hermano se detuvo. El camino principal estaba lleno de gente. Era un torrente de seres humanos que avanzaban apresuradamente hacia el norte. Mientras unos empujaban a otros, una gran nube de polvo blanco y luminoso por el resplandor del sol tornaba de indistinto el espectáculo y era constantemente renovado por las patas de gran cantidad de caballos, los pies de hombres y mujeres y las ruedas de vehículos de toda clase. —¡Paso! —gritaban las voces. ¡Abran paso! Tratarte de llegar al cruce del sendero por el camino principal era como querer avanzar hacia las llamas y el humo de un incendio. La multitud rugía como las llamas, y el polvo era tan cálido y penetrante como el humo. Y en verdad, algo más adelante ardía una villa, cuyo humo aumentaba la confusión reinante. Dos hombres se cruzaron con ellos. Después pasó una mujer muy sucia, que llevaba un atado de ropas y lloraba sin cesar. Todo lo que pudieron ver del camino de Londres entre las casas de la derecha era una tumultuosa corriente de personas sucias que avanzaban apretujadas entre las casas de ambos lados. Las cabezas negras, las formas indefinibles, tornabanse claras al llegar a la esquina. Pasar y perder de nuevo su individualidad en la confusa multitud, que desaparecía entre una nube de polvo. —¡Adelante! ¡Adelante! —gritaban las voces. —¡Paso! Las manos de uno presionaban sobre las espaldas de otro. Mi hermano se quedó parado junto al caballo. Luego, irresistiblemente atraído, avanzó paso a paso por el sendero. Edward había sido una escena de confusión. Chalk Form, un tumulto indescriptible, pero esto era toda una población en movimiento. Resulta difícil imaginar que aquella multitud no tenía carácter propio. Las figuras salían de la esquina y se perdían dando la espalda al grupo parado en el sendero. Por los costados, iban los que marchaban a pie, amenazados por las ruedas, cayendo a cada momento a las zanjas y tropezando unos con los otros. Los vehículos iban unos tras otros, dejando poco espacio para los otros autos más veloces, que de cuando en cuando se adelantaban al presentarles una abertura propicia, obligando así a los caminantes a diseminarse contra las cercas y portales de las casas. Adelante, era el grito. Adelante, ya vienen. Sobre un auto viajaban un ciego que vestía el uniforme del ejército de salvación. Iba haciendo ademanes vagos y gritaba, Eternidad. Eternidad. Su voz era ronca y muy impotente, de modo que mi hermano le oyó hasta mucho después que el ciego se hubo perdido en el polvo del sur. Algunos de los que iban a los autos castigaban a sus caballos y reñían con los demás conductores. Otros estaban inmóviles, con la vista fija en el vacío. Otros se mordían las uñas o ya se han postrado en el fondo de sus vehículos. Los caballos tenían los hocicos cubiertos de espuma y ojos enrojecidos. Había coches de plaza, carruajes cerrados, carros y carretas en números infinitos. El carretón de un cerbero pasó rechinando en sus dos ruedas de ese helado salpicadas de sangre fresca. Abran paso, exclamaba. Abran paso. Eternidad, continuaba exclamando el ciego. Se veían mujeres bien vestidas, con niños que lloraban y avanzaban a tropezones, con las ropas elegantes cubiertas de polvo y los rostros bañados en lágrimas. Con muchas de ellas avanzaban hombres, algunos atentos, otros salvajes y desconfiados. Al lado de ellos iban algunas mujeres de la calle, que vestían deslucidos trajes negros hechos jirones y proferían gruesas palabrotas. Habían también obreros fornidos, hombres desaliñados vistiendo como dependientes, un soldado herido, individuos vestidos con el uniforme de empleados del ferrocarril y uno que solo tenía puesto un camisón con un abrigo encima. Pero a pesar de lo variado de su composición, aquella hueste tenía algo en común. Se notaba el miedo y el dolor en todos los rostros y el terror que los impulsaba. Un tumulto en el camino, una pelea por un poco de espacio hacía que todos apresuraran el paso. El calor y el polvo habían hecho ya su efecto en la multitud. Tenían el cutis reseco y los debios enegrecidos y rasquebrajados. Todos estaban cedientos, cansados y doloridos, y entre los gritos diversos oían disputas, reproches, gemidos de fatiga. Las voces de casi todos eran roncas y débiles, y continuaban repitiéndose a sí mismo estas palabras. Paso, paso, llegan los marcianos. Pocos se detenían o se apartaban de la corriente. El sendero tocaba el camino carretero de manera oblicua y daba la impresión de llegar hasta Londres. No obstante, muchos entraron en él. Los más débiles salieron del montón para descansar un rato e introducirse nuevamente después. A cierta distancia de la entrada, yacía un hombre con una pierna al descubierto y envuelto en trapos ensangrentados. Lo acompañaban dos amigos. Un viejo de menguada estatura que lucía un bigote de corte militar y un sucio y levitón negro salió para sentarse junto al seto. Se agitó un zapato. Tenía el calcetín ensangrentado. Lo sacudió para sacarle un guijarro y volvió a reanudar la marcha. Poco después arrojó bajo el seto a una niñita de ocho años, o tal vez nueve, y rompió a llorar. No puedo seguir, gritaba. Mi hermano salió de su estupefacción y la alzó en brazos para llevársela a la señorita Effustone. Tan pronto como la tocó él, la niña se quedó completamente inmóvil, como si la dominara el miedo. —¡Ellen! —chilló una mujer en la multitud. La niña se apartó entonces del coche para ir hacia el camino carretero, gritando. —¡Mamá! ¡Ya vienen! —dijo un jinete que cruzó frente a la entrada del sendero. —¡Apártense del paso! —gritó un cochero desde lo alto de su vehículo, y mi hermano vio un carruaje cerrado que entraba en el caminillo. La gente se apretó para no ser aplastada por el caballo. Mi hermano retiró su auto hacia el seto, y el cochero pasó para detenerse junto a la curva. El vehículo tenía una lanza para dos caballos, pero solo uno iba atado a las riendas. Mi hermano vio por entre el polvo que dos hombres bajaban del coche con una camilla y la ponían sobre el césped. Uno de ellos se le acercó a todo correr. —¿Dónde hay agua? —preguntó. —Está moribundo y tiene sed. ¡Es Lord Garrick! —¿Lord Garrick? —exclamó mi hermano. —¿El supremo juez? —¿Dónde hay agua? —tal vez haya algún grifo en una de las casas. Nosotros no llevábamos y no me atrevo a dejar a mi gente. El otro se abrió paso por entre la multitud hasta la puerta de la casa de la esquina. —¡Adelante! —le gritaban todos dándole empellones. —¡Ya vienen! Luego llamó la atención de mi hermano un hombre barbudo y de rostro afilado que llevaba un maletín de mano. El maletín se abrió en ese momento y de su interior cayó una masa de soberanos de oro que se deciminó al dar en tierra. Las monedas rodaron por los pies de los hombres y las patas de los caballos. El hombre se detuvo y miró estúpidamente las monedas. En ese momento le golpeó la vara de un auto y le hizo trastrabillar. Lanzó un aullido y volvía hacia atrás y la rueda de un carro le pasó rozando el cuerpo. —¡Paso! —gritaron los que marchaban a su alrededor. —¡Abran paso! Tan pronto como hubo pasado el auto, el individuo se arrojó sobre la pila de monedas y comenzó a llevar las apuñadas a sus bolsillos. Un caballo llegó hasta él y un momento después el hombre se levantó a medias para ser aplastado luego por los cascos. —¡Cuidado! —gritó mi hermano y apartó el del paso a una mujer esforzándose por asir las riendas del animal. Antes de que pudiera lograrlo, oyó un grito bajo las ruedas y vio por entre el polvo que la llanta pasaba sobre la espalda del pobre desgraciado. El conductor del carro asestó un latigazo a mi hermano. Esto corrió enseguida hacia la parte posterior del vehículo. Los gritos le aturdieron un tanto. El hombre se debatía en el polvo entre su dinero e incapaz de levantarlo, porque la rueda había quebrado la columna vertebral y sus piernas no tenían movimiento alguno. Mi hermano se hirvió entonces, gritándole al conductor del auto siguiente y un hombre que montaba en un caballo negro adelantándose para prestarle ayuda. —¡Sáquelo del camino! —gritó el jinete. Tomándolo por el cuello de la levita, mi hermano comenzó a arrastrar al pobre hombre, pero el otro se quedó empeñado en recoger su dinero y miró a su benefactor con expresión colérica, mientras que lo golpeaba con el puño lleno de monedas. —¡Adelante, adelante! —gritaban las voces de todos. Se oyó un ruido estrepitoso al golpear la vara desde un carruaje contra la pared posterior del carro que detuviera el jinete. Mi hermano levantó la vista y el hombre del oro volvió la cabeza para morderle la mano con la que le tenía sujeto del cuello. Hubo un choque y el caballo negro se desvió de costado, mientras que avanzaba rápidamente. Uno de los cascos rozó el pie de mi hermano. Este soltó al caído y dio un salto atrás. Vio entonces que la cólera era reemplazada por el terror en la cara del caído, y un momento después el pobre desgraciado quedaba oculto a su vista. Mi hermano se vio arrastrado más allá de la entrada del sendero y debió hacer grandes esfuerzos para volver allí. Vio a la señorita Efflestone que cubría los ojos y que un niño miraba fijamente algo oscuro e inmóvil que había en el suelo y era aplastado cada vez más por las ruedas que pasaban. «¡Volvamos atrás!» gritó entonces e hizo volver el caballo. «No podemos cruzar este infierno». Se alejaron por el sendero por espacio de unos cien metros, hasta que quedó oculta a su vista la vociferante multitud. Al pasar por la curva del camino, vio a mi hermano la cara del moribundo tendido en la zanja. Las dos mujeres estremecieron al verlo. Más allá de la curva se detuvo de nuevo mi hermano. La señorita Efflestone estaba muy pálida y su cuñada lloraba desconsoladamente y se había olvidado ya de llamar a George. Mi hermano sintió rizado y perplejo a la vez. Tan pronto como hubieron retrocedido comprendió lo inevitable y urgente que era intentar el cruce. Se volvió entonces hacia la joven. «¡Debemos ir por allí!» declaró y de nuevo hizo volver al caballo. Por segunda vez en ese día demostró la joven su fortaleza de carácter, para abrirse paso por el torrente humano. Mi hermano se internó en él y detuvo un auto, mientras guiaba su caballo hacia el otro lado. Un carro enganchó sus ruedas con las de ellos y siguió después arrancar una larga astilla del cochecillo. Un momento después quedaba prisionero del torrente y era arrastrado hacia adelante. Con las marcas de los latigazos que les estaron, el cochero, mi hermano saltó al cochecillo y tomó las riendas de mano de la joven. «¡Apunta al hombre que está detrás de sí y no se empuja mucho!» ordenó dándole el revólver. «¡No! ¡Apúntele al caballo!» Después comenzó a buscar la oportunidad de desviarse hacia la derecha del camino, pero una vez en la corriente pareció perder el control y formar parte de la caravana interminable. Cruzaron Chipping Burnett con los demás, y estaban casi una milla más allá del pueblo antes de que pudieran abrirse paso hacia el otro lado del camino. El ruido y la confusión eran indescriptibles, pero en el pueblo y más allá había varios caminos secundarios que en cierto modo alivieron la presión de la marcha. Tomaron hacia el este por Hailey, y allí y algo más adelante se encontraron con una gran multitud que bebía en el arroyo y muchos de cuyos componentes luchaban por llegar hasta el agua. Luego, desde una colina próxima a Sass Burnett, vieron dos trenes que avanzaban lentamente uno tras otro, sin señales ni orden, llenos de pasajeros, muchos de los cuales iban hasta sobre los carbones del tender. Ambos convoyes viajaban hacia el norte por las vías del gran norteño. Mi hermano supone que deben haberse llenado fuera de Londres, pues en aquel entonces el terror incontrolable de la población había imposibilitado la entrada en las terminales. Cerca de ese lugar se detuvieron para descansar por el resto de la tarde, pues la violencia del día los había agotado por completo. Comenzaban ya a sufrir los rigores del hambre. La noche estaba fría y ninguno de ellos se atrevía a dormir, y al caer la noche vieron pasar por el camino a muchas personas que huían de peligros desconocidos e iban en la dirección de la que llegara mi hermano. Gracias. 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 Gracias.